Muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Muchas gracias y bienvenidos todos a este webinar que vamos a hablar de Customer Experience. Gracias a la asistencia y al apoyo de Raquel Llorente, Country Manager de Kapla y de Ruggero Stalot, cofundador, creador de un gran proyecto que es el Lanzador en tu Casa, además muy curioso. Mi nombre es Estela Gil, soy Marketing Manager en Opiniones Verificadas y lidero el mercado de España y Latinoamérica. Y, bueno, les voy a dejar a ellos, aunque les he hecho una mini intro, les voy a dejar a ellos un pequeño espacio para que se presenten, para que cuenten lo que hacen. Yo ya luego contaré muchas cosas, pero les dejo la palabra a ellos. Si quieres, empezamos por ti, Raquel. Perfecto. Bueno, pues comparto un momentillo mi pantalla y así podemos verlo mucho mejor. Vale. Fenomenal. Me lo ha puesto desde el final. Muy bien, pues, muchas gracias, Estela, por la introducción. Muchas gracias a los dos, ¿no? Por compartir este espacio juntos, que yo creo que va a ser súper interesante. Y, bueno, nada, empezamos. Como ha comentado Estela, yo soy Raquel Llorente, soy Country Manager España de Kapla. Y, bueno, fundamentalmente, más o menos tengo 5 años de experiencia en el e-commerce, aunque la más importante, obviamente, ha sido la experiencia de Kapla, donde me ocupo desde hace 3 años, desde el primer lugar, de desarrollar el mercado italiano desde el principio. Y, más adelante, de desarrollar de manera vertical el mercado español y también la parte internacional. Con lo cual, bueno, pues, en ello estamos. ¿Qué es Kapla? Bueno, pues, para quien no nos conoce, Kapla es la solución que permite a los e-commerce y a los marketplace de optimizar 3 puntos fundamentales de todo el proceso de la gestión del envío. Entonces, el primer de ellos sería la parte de logística, ¿no? Tan importante, sobre todo en este último periodo, la automatización de etiquetas con los distintos transportistas para ahorrar tiempo y dinero, por supuesto. La parte de tracking y customer care, obviamente, esto todo ligado con el seguimiento de los envíos para ser proactivos y tener bajo control todo lo que ocurre con todos estos envíos, algo, ahora hablaremos después, fundamental en la customer experience del cliente. Y, por último, la parte de comunicación con el cliente final, también hecho muy importante también para la experiencia de usuario con la personalización de todas las comunicaciones sobre el estado del envío. Bien. Y, digamos, ¿todo esto por qué es importante para la customer experience? Bueno, es importante porque ya sabemos muchos que cuando hacemos un pedido online, pues, suelen ocurrir varias cosas y normalmente sucede algo así. Es decir, que mientras el e-commerce o el marketplace está súper contento de todos los pedidos que han llegado esa mañana, el cliente, o, bueno, muchas veces incluso nosotros cuando compramos online, ya está entrando a la fase paranoia mood y nos está reventando la oficina de llamadas con la clásica pregunta de dónde está mi pedido. Y esto muchas veces, si no lo tenemos optimizado, pues, va a provocar frustración. En el cliente, lo que va a provocar, pues, pérdida del cliente o que no vuelva a comprar otra vez en nuestro e-commerce. ¿Cuál es el objetivo de optimizar todo esto? Bueno, pues, 2 principalmente. El primero, no solo mandar una e-mail más bonita al cliente, que también, pero seguramente optimizar esta customer experience en la fase de entrega que es tan delicada porque es un momento en el cual el cliente se encuentra totalmente vulnerable, ¿no? Porque no tiene control absoluto de lo que está ocurriendo. Entonces, es muy importante proponer y enviar comunicaciones puntuales en todo momento sobre dónde se encuentra este pedido. Y, en segundo lugar, pues, acompañar al cliente en este proceso, ¿no? Acompañarlo porque los clientes, cuando hacen una compra, la realizan en tu tienda online. Y está muy bien eso de lavarse las manos y decir, yo el mío ya lo he hecho y le he dado el paquete al transportista y te buscan la vida. Pero, seguramente, hay que acompañarles. Y una cosa muy importante en la customer experience es que las personas siempre se acuerdan de cómo les hicimos sentir. Y da igual que sea en la tienda de debajo de casa o, incluso, en nuestra tienda online. Pero es importante acompañarlos hasta el último punto de contacto porque la fase de delivery muchas veces es la tarjeta de visita del e-commerce. Y, por último, y ya acabo, pues, bueno, el objetivo también, porque a nadie le amarga un dulce, es obtener más tráfico desde una tracking page personalizada, unos SMS transaccionales e incluso unos SMS personalizados. ¿Resultados? Bueno, pues, está claro. Facturación extra gracias a las ofertas o artículos que podemos poner presente en todas estas comunicaciones. Un menos 54% de llamadas al customer care. Y esto es importantísimo. Hablaremos después también con Roger y con Estela de la importancia que tiene optimizar esta parte. Tiempo de gestión del envío, un ahorro de menos 300%. Y luego métricas que nos interesan más a nivel de e-commerce, pero ahí están y son importantes, que son el open rate de estas comunicaciones de más de un 80%, un reopen rate de más de 150% y un conversion rate de más 5%. Y, bueno, hasta aquí la presentación de Kapla. Dejo paso también a Roger para que se presente. Bueno, ahora después explicaremos más en detalle de cómo utilizo lo de Kapla y igual que opiniones y otras herramientas que alguno he visto aquí que está. Tendré que ir con cuidado a lo que digo, aunque diré la verdad. Y, nada, el asador en tu casa al final surge de, bueno, es una tienda online, pero especializada en asados a baja temperatura. Estos asados es la técnica que utilizan los grandes chefs para conseguir al final más sabor, más aroma y una amilosidad espectacular. Y que, bueno, por desgracia tienes que ir a sus restaurantes que, con la cartera un poco llena, pues, estos asados, premium, top, gourmet, digamos como le queramos decir, que además son más saludables, pues, ponerlos accesibles a todo el mundo en una tienda online, 100% digital. No somos un restaurante que aprovecha y tiene otro canal, no, no, somos la tienda online especializada en esto y el objetivo es dar accesibilidad a este tipo de producto gourmet y, además, tener el mayor catálogo. Un restaurante tendrá un asado, dos, tres como máximo. Aquí el objetivo es tener el mayor catálogo posible a medio y largo plazo. Y, bueno, el logotipo, ya lo sabéis, yo puedo hacer un Santiago Segura. Esto es el típico de Santiago Segura, ¿no? Lleva camiseta. Yo, ¿por qué no voy por la tele aún? Pero si voy a la tele, llevaré la camiseta. Y esperando que lo probéis. Es un proyecto muy humilde que salió, pues, de aportar valor ya desde el producto, pero, evidentemente, desde la experiencia de cliente, que al final es lo que recuerda a la gente, ¿no? La experiencia global de gastronómica, de atención, etcétera, etcétera. Y venimos aquí a explicar nuestras peripecias. Fenomenal. Bueno, hoy haremos un viaje de una hora, más o menos, sobre Customer Experience. Raquel ha apuntado temas muy importantes, la parte de Open Rail, la parte, Roger va a hablar también de Customer Journey. Al final del webinar dejaremos un espacio para las preguntas. Andrés Barreto dice que el Ternasco de Aragón está buenísimo. O sea, ya claro, con estas horas ya empieza un poquito el hambre. Pero también puede ser el cochinillo. También puede, porque yo lo sé, el cochinillo de 12 horas a fuego lento también lo ha probado. Madre mía, madre mía. Yo, yo, está buenísimo. ¿Soy yo la única? Esto no puede ser, no puede ser, Roger. Tenemos que hacer aquí alguna carne y llevarlo a la oficina con el equipo, con los chicos, que la mayoría es masculina y ellos siempre tienen hambre. Así que nada, si os parece, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Hemos diseñado un par de preguntas interesantes para abordar diferentes temas. Yo, al final, no he dicho lo que hace Opiniones Verificadas, porque, bueno, hablaré luego más adelante de lo que podemos conseguir. Y lo que más me interesa, sobre todo, es que Roger también cuente su experiencia como merchant nuestro, como cliente, como retailer. Y voy a lanzar la primera pregunta. Por supuesto, en el chat podéis comentar lo que queráis, ¿vale? La primera pregunta, para vosotros, ¿cuáles serían los principales factores o ítems que se deben optimizar en la experiencia de un usuario? Bueno, en toda la parte del Customer Journey, entendiendo el Customer Journey como la parte de adquisición, la parte de cuando está intentando gestionar o hacer una compra o visitar una tienda, no descartamos el canal offline. Y luego la experiencia post-compra, que era lo que apuntaba Raquel en ese sentido, de que parece que le dejamos al operador de logística el paquete y ya nos olvidamos de la experiencia del usuario. Ahí os la dejo, ahí os la suelto. ¿Quién empieza? Raquel, que estás aquí arriba. Venga, dale, empiezo yo. Bueno, pues seguramente los principales factores, yo creo, de la experiencia de usuario, yo las dividiría en dos macro áreas, ¿no? Que son, obviamente, la parte de pre-venta y, como decías tú, Estela, la parte de adquisición y la parte de post-venta, ¿no? Seguramente en la parte de pre-venta, pues hay que considerar varios factores, ¿no? Entran en juego aquí varios y, bueno, pues, por supuesto, una buena navegabilidad, un buen check-out, flexibilidad en los métodos de pago, cosas que parecen en realidad súper banales, pero luego no lo son tanto. De hecho, aquí vamos a empezar con las batallitas, experiencia mía de hace un par de semanas que intenté comprar en una perfumería súper famosa a nivel nacional, obviamente no voy a decir el nombre, pero justo en el momento de check-out me encontré un montón de problemas, ¿no? Intentando comprar, pues, oye, al final intentando pagar que no había manera. No había manera porque los métodos de pago no eran los que yo necesitaba o incluso ya al final diciendo, venga, vale, pues uso este que no quería utilizar y ni siquiera con esas, ¿no? Entonces, lo que os digo, es importante tener bajo control todo este tema porque parece, ah, los métodos de pago, qué fácil, no, eso lo tenemos todo controlado. Pues, cuidado, hay muchos detalles que yo creo que hay que estudiar en el preciso, ¿no? Y luego, bueno, por la parte que me toca seguramente, pues, está la fase post-venta y para mí, como comentábamos, es la gran olvidada de las empresas muchísimas veces. Y esto porque, bueno, la gestión del envío optimizada, pues, es una de estas, ¿no? Y esto incluye, pues, en primer lugar, un servicio rápido y bueno de los transportistas con informaciones puntuales que informen al cliente de dónde se encuentra el envío en todo momento, ¿no? Lo que decía antes, para que se sientan acompañados porque es en tu e-commerce en el que han hecho la venta, ¿no? Y que no se tengan que buscar la vida llamando al transportista, que a veces no hay manera de contactarlos o entender a ver qué ocurre. Y esto es un tema, pues, que procura muy mal café al cliente, ¿no? Jolín, pues, tener que estar ahí llamando como loco porque no sabes dónde se encuentra el pedido, pues, bueno. Y, bueno, Estela, esto aquí también te meto a ti en el juego. Tú lo sabrás mejor que nadie, pero luego, ¿cuántas opiniones negativas dejan los clientes sobre la fase de envío en las tiendas? Yo no sé si tenemos un porcentaje de eso, pero yo creo que es significativo, ¿no? Porque luego ocurre algo, y esto imagino que también tú lo sabrás perfectamente, que los clientes tienden más a dejar opiniones negativas que positivas. Porque para los clientes dan por sentado que todo tiene que ir bien, porque ¿por qué tendría que ir algo mal, no? Entonces, de la opinión positiva nos olvidamos, pero de la negativa te la ponen, ¿no? Y, bueno, pues, eso, en definitiva, para mí es importante estar preparados y organizados para cualquier circunstancia, sea en la fase de pre que en el post. Bueno, pues, en mi caso, bueno, yo seré muy simple en el aspecto de que para mí, al final, la experiencia del cliente, y después ya hablamos de esta optimización de la experiencia del cliente, abarca tanto. O sea, abarca desde que se conecta a tu página web, como ya ha comentado Raquel y tú, Estela, de que por la atención, que salga el teléfono rápidamente, que la navegabilidad sea buena. Desde la imagen del producto, la estructura, o sea, todo lo que es la experiencia de compra con el social proof de las opiniones, todo esto es súper importante hasta, para mí, en este caso, porque creo que es particular, hasta que se comen el asado y tienes que continuar. O sea, no es, lo he vendido y ya está. Y nosotros aquí lo que hacemos muchas veces es, no sé si es porque a mí me gusta mucho dibujar, en mi época de cuando era joven dibujaba pintura al óleo y todas esas cosas, me encanta dibujar, soy muy gráfico. O sea, leo mejor los esquemas que el texto y hacemos dibujitos como estos que veis. Evidentemente, a DIN a A3 o A1 o lo que sea, con sentido común es, bueno, ver qué haría y desde que accede, como he comentado, gente que no compra, qué se hace con esta gente que no compra, cómo podemos captar los datos para poder impactarlos después, porque puede ser porque gusta, es muy interesante, pero compraré después o cuando tenga una celebración o lo que sea, porque las opiniones que ponen son buenísimas. Después, el que compra, bueno, el que compra lo que hemos dicho, el checkout, yo, por ejemplo, tanto el acceso a la web o la navegabilidad, que una cosa es el ordenador y la otra parte es el mobile, que es otra guerra, después el checkout, yo reconozco que el asador, en tu caso, donde hemos sufrido y continuamos sufriendo y estamos mejorando de día a día, es en esa user interface, con console experience, como queramos decirlo, pero al final es, cuando me conecto, ¿qué pasa? Y es fácil, no es fácil, porque al final le ponemos muchos anglicismos, pero somos personas. Pues, este, el checkout, pues, desde poner el vale descuento, por la plantilla que tengo ahora estoy intentando modificar, es un desastre, está al final de todo. Pues, hemos visto gente que no va, que se desconecta o va a hacer el carrito abandonado porque no ha visto dónde poner el descuento o la selección del día de recibir. Ahora tengo uno o dos días. Lo ideal, como hace otras empresas, que me gusta mucho, por ejemplo, el caso de Colvin, que tú puedes seleccionar el día que te lo envío. Yo ahora lo estoy suplantando con WhatsApps, qué día lo quieres recibir, qué no. Y, lo dicho, es generar todo este flujo de cosas que tú, como cliente, piensas que deberías hacer hipótesis, asunciones y estas cosas, hasta el día que incluso sabes que, por la confianza que has cogido con el cliente, por la interacción que has tenido por WhatsApp, teléfono, lo que sea, sabes el día que se lo come. Pues, es tan simple como enviarle ese día como qué te ha parecido, tal. O sea, y hay clientes que te envían incluso el plato, está buenísimo y se crea otra generación que no deja de ser la fidelización para la próxima compra. Y, para mí, abarca, o sea, es un ciclo que nunca acaba, casi se puede decir. O sea, la experiencia del cliente. Andrés te dice que si el volumen te impedirá hacer eso. O sea, es decir, cuando tengas un volumen muy amplio de clientes, ¿crees que esa, entre comillas, hiperpersonalización, que luego hablaremos de la experiencia de compra o de pedido, te impedirá hacer eso? Claro, es aquí, aquí yo soy consciente que ahora me lo puedo permitir porque tengo y por eso estamos creciendo poco a poco de una forma sostenible. No quiero crecer más rápido para mantener esta propuesta de valor al final del cliente, este efecto guau, porque al final yo también soy consciente de que todo este flujo es muy importante analizar cuáles son, bueno, aquí se puede hacer esto, pero esto es como, ¿vale? El cliente lo entiende, es muy difícil sorprender, pero hay áreas donde sí que el cliente puedes conseguir este efecto guau que dice, hostia, no me lo esperaba, ¿no? Hablando mal y ahí es donde podemos focalizar. Y como bien dice Andrés, que ya empieza con las preguntas buenas, pero es lógico, evidentemente, no nos engañemos, va a costar y ahí es donde tenemos que tirar de herramientas, incluso de tecnología, incluso de crear cosas nuevas para semi-automatizar, automatizar este proceso. Mira, un ejemplo del otro día hablaba con, bueno, con el responsable de la tienda online de Farmacius que discutíamos de, bueno, esto del WhatsApp del pedido, como, y también con la pequeña moma, paloma, tal, ¿cómo lo harías, no? Pues, bueno, yo, me sale la vena de ingeniero también, esa que he ido perdiendo. Y digo, pues, hay sistemas y encontré una empresa que lo puede llegar a hacer, que con una cámara cenital puede en el punto de pedido puede hacer la foto y a partir de aquí habría que ver la manera de integrarlo, que sabes el pedido, por la etiqueta, una lectura y vincular esas dos imágenes que te puede hacer rápidamente sin tú perder tiempo para que les envíe vía WhatsApp al cliente conforme está pedido. Ahora se hace manual, sí. Se podría automatizar, sí, dándole la cabeza y algún tipo de integración imaginativa que a lo mejor no está ni hecha. A lo mejor con un código QR que al final te siempre te lleva a una web y luego lo traqueas desde ahí. O sea, yo creo que en el fondo si le das un poco de vueltas, algo sale. Igual que estos mensajes por WhatsApp o por teléfono o por el canal que corresponda para preguntar, pues, el día que, ¿cómo ha ido? Pues, el día que ha comido o una semana después o que sea. Aquí sí que ya el día de mañana si hay volumen hay que estructurar una cosa que a mí, para mí es muy importante que es el departamento de atención al cliente que al final es toda la empresa. Pero, evidentemente, quien tiene que hacer las ciertas tareas sí que tiene que estar estructural en algún departamento. Entonces, ahí sí que a lo mejor provoca una carga, vamos a decirlo así, de tareas a ese departamento o a esas personas que se dedican a eso. Pero yo creo que es una inversión. Es una inversión. Total. Invertir en la customer experience es siempre una best practice. Sí, totalmente. Nosotros, al final, en opiniones verificadas, lo que hacemos es dotar a los clientes, a los merchants, a los e-commerce y también al canal offline, porque nuestra herramienta, bueno, ya lo sabéis que es omnicanal, de esa parte de recolección de opiniones y experiencias del usuario para que lo integren en su estrategia de negocio como un KPI más para aumentar facturación. De hecho, ahora la vuelta de tuerca, que si queréis hablaré un poquito más tarde, es que ya directamente hemos lanzado la parte de video reviews, que ya los propios clientes pueden hacer reviews automáticas del propio producto. O sea, ya tus clientes van a ser tus propios embajadores de marca. Lo cual, para quien esté muy contento, como por ejemplo Ana, que dice que la tratáis muy bien en el asador, que con mucho mimo podrá hacer una review de de cómo le ha llegado el producto y se verá la jugosidad y demás. Porque al final el contenido generado por los usuarios, yo creo que a día de hoy es mucho más válido o tiene mucho más valor que a lo mejor el contenido generado por la propia marca, ¿no? Yo esta parte la veo un poco así. Y lo que decía Ruger del tema de atención al cliente, nosotros, por ejemplo, en algunos proyectos como Kiwoko, por ejemplo, nos hemos integrado directamente con el departamento de atención al cliente, precisamente uno para oxigenar ese departamento de atención al cliente. Y luego, por otra parte, para que vaya todo alineado. O sea, porque es un poco lo que tú comentabas. Si tienes muchas herramientas, pero no tienes claro dónde va cada una en una estrategia, al final lo que tienes es como muchos datos. O sea, lo tienes todo como muy poco asentado. O sea, no estás a lo mejor midiendo realmente lo que te interesa. No sé eso como tú lo ves, Ruger. No, o sea, al final una de las cosas que sí que estamos sufriendo en el asador es esa integración o esa compactación de los datos, que al final tú puedes tener datos, pero si no estos datos no les das lógicas, no puedes descubrir patrones, no puedes descubrir realmente información porque el dato, y hay gente como Alex que es especialista en esto, el dato por dato pues no te aporta nada. Si al final no puedes detectar, pues, patrones, tendencias y empezar ya a desgranar. Nosotros a día de hoy lo hacemos con nuestros mecanismos porque no podemos a lo mejor pagar un Salesforce o otras cosas que son muy bestias. Pero sí que con nuestro Excel o nuestra tabla sí que podemos detectar cada cuándo compra el cliente, qué cantidad de ticket, cuándo está subiendo. Nos hemos creado unas tablas dinámicas para intentar entender cada uno de los clientes porque es espectacular. O sea, ya vemos muchas diferentes tipologías de clientes. Bueno, siempre cuando se habla de la experiencia del cliente lo más importante es conocer a tu cliente, ¿no? El buyer persona, todas las cosas que podamos decir, pero nuestro final, de una forma muy simplista, nuestro customer persona, el buyer persona es cualquier persona que quiera disfrutar o de la comida y de que le gusten los asados. Después entrará evidentemente que a lo mejor pues tiene que tener una cierta capacidad económica para poder comprar esto, esta tipología y no otro. Pero al final es muy transversal por suerte y por desgracia. Y ahí sí que entran pues ya gente que es fan, fanática, que lo come cada fin de semana y no hace falta celebración. Otros que solo lo comprarán por celebraciones. Entonces, ahí sí que es importante interactuar con el cliente para detectar qué fechas son sus celebraciones anuales para poder impactar justo antes para que se acuerde de ti y te compre. Es abre un mundo que yo creo que estamos al 5% de todo lo que podríamos llegar a hacer, pero porque estamos empezando. Pero al final es darle a la cabeza y experimentar. Yo tengo una filosofía que me ha enseñado mucha gente al final y es lo que experimento yo que me va mejor, que es una metodología muy lean. De pensar, probar, aprender, potenciar lo que funciona, eliminar lo que no y siempre desde la visión también del cliente. Porque si perdemos eso, ya nos podemos olvidar. Perfecto. Volviendo a un tema de las videoopiniones, no quería decir, Roger, dentro de poco te toca también implementarlas si no lo tienes ya. Creo que es una estrategia fundamental porque, bueno, como toda nuestra vida en el mundo e-commerce depende, bueno, en nuestro caso, nuestro mantra depende del transportista, pero puede ser también, depende del sector, ¿no? Seguramente unas herramientas pueden funcionar mejor para un sector u otro. Yo creo que para el FUD, que además está teniendo un empujón brutal desde, obviamente, lo que pasó este año pasado con el COVID, de todas maneras, nosotros los datos que tenemos vemos que está empujando muchísimo. Y yo creo que justo esto, el tema de las videoopiniones puede ser un punto diferencial en este sector. Es, es, yo lo hago las videoopiniones y aquí a lo mejor hago un spoiler de cuando no sabía, ¿no? Cuando no, cuando no sabía que existía la posibilidad, por nuestras cabezas de aquí en la empresa nos pasó. Nosotros utilizamos la herramienta Moonback para agradecer al cliente, pues, cuando recibe el producto y después también para darles 4 consejos de cómo sacar lo mejor de ese asado para que sea una experiencia gastronómica y que la repetir y que quede como si son familiares, quede como esta persona sí que sabe cocinar. Queríamos aprovechar, decir, pues, invitar a los clientes a que nos dieran la opinión a través de Moonback para después aprovecharlo en Google Ads o en Facebook Ads o colgarlo en la web. Pero de esa idea, que sí que hicimos alguna prueba y 2 clientes nos contestaron, pero nunca lo pusimos en escena, no acabamos de utilizarlo y he visto que, pues, bueno, que Opiniones Verificadas lo ha integrado dentro de sus servicios porque el video aporta más porque somos una generación o la generación que estamos viviendo somos mucho de video, de ver más que leer. Sí, es que al final, realmente, antes de generar una compra, el 92% de los usuarios o futuros compradores consultan contenido, sea opiniones de reviews de la ficha de Google o si tienes integrados vídeos, demo, o sea, consultan antes ese tipo de contenido antes de hacer una compra. Entonces, pensamos que, aparte en España ahora mismo de nuestros principales competidores, no hay nadie que tenga integrado esta parte y estamos deseando, bueno, ya hemos hecho integración en Leroy Merlin, en Y-Rochet, en Manu Manu y demás desde Francia, pero yo estoy deseando de coger un proyecto de aquí, de España y hacer ya la integración porque es muy sencilla. Al final es una landing, pues, Ruiz, ya te lo digo que cuando quieras hacemos un test, ¿sabes? Es una landing con 3 pasos y directamente es el cliente el que sube su video review de una manera súper sencilla. No, no, yo, o sea, al final somos un proyecto que teníamos una cosa muy, 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 muy clara, es que al final el sector food y sobre todo gourmet, pero ya en todo lo que se le comes el factor confianza es vital, pero si le añades que es alimentación, entonces ya eso se dispara porque cualquier persona, yo lo pienso, yo entro a mi propia página web y no tengo ninguna opinión, no sé de nada, por mucho que me digas asados hechos a baja temperatura, son la hostia, más sabor, no sé qué, bueno, este que me dice, ¿me lo creo o no me lo creo? Pero la probabilidad que no me crea es elevadísimo. Claro. Entonces, teníamos desde el inicio clarísimo que uno de los módulos más importantes, más allá de cosas operativas, era esa fricción de esta gente que sabemos que habrá una probabilidad muy bestia de fricción, pues, da confianza. ¿Y cómo? Pues, tener las máximas opiniones posibles en el mínimo tiempo posible a través de un modelo. Seleccionamos opiniones verificadas porque después de compararlo con 3 empresas, vimos la que nos aportaba más, estamos muy contentos y es el, se ha notado, es difícil tener datos porque nosotros hemos nacido casi con eso y no tenemos para contrastar, pero sabemos que muchas de las ventas que estamos teniendo es gracias a que desde el inicio tenemos estas opiniones de gente que dices, ostras, es más, a veces, el otro día lo comentaba en otro webinar con una persona de marketing que decía, tú tienes un problema, es que tienes 10, o sea, tienes 5 sobre 5 o 4 sobre 5 y un 10 sobre 10, que esto incluso es peligroso porque somos así los humanos. Y es que cuando vemos la perfección, algo falla. Las expectativas. Y digo, estoy por poner yo una opinión. Negativa, ¿no? Pedirle a un cliente que me ponga un 9 en vez de un 10 porque si no lo pasamos mal. Pero sí, es muy, muy, muy importante en esa fricción. Yo, por ejemplo, estoy muy, muy de acuerdo con una cosa que escuche hace muy poco de Sora Sans. Para mí una referencia de la CEO de BullyVip que decía, bueno, partimos de la base que un 2, 3 o 1% convierte. Pues tienes un 97, 98, 99 que no. Pues analicemos eso. Pensemos en esas personas y a partir de aquí qué fricciones. Habrá cosas que podamos controlar y hay cosas que no. Y yo después, si queréis, os enseño el antes y después de la interfaz gráfica, la navegabilidad que tenía nuestra web. Y cualquier persona que lo vea, dio el antes, decía, ¿cómo pudo vender un asado en esa primera página? Porque era horrorosa, lo reconozco. Pero, verán, de hecho, BullyVip es cliente nuestro. Tenemos hechos con ellos un caso de éxito y en su caso, por ejemplo, tienen integrado toda nuestra herramienta. Y consiguieron, si no me falla la memoria, un aumento del tráfico SEO de lo duplicaron y un aumento de un 40% de conversión de transacciones a raíz de nuestra herramienta. O sea, que, vamos, yo además, el equipo de BullyVip los conozco desde hace tiempo y demás. Con el fichaje de Sora también veo que han mejorado muchas cosas. Y ya te digo que es un proyecto que lo tengo yo también muy vivido. Si queréis, pasamos a la siguiente pregunta que yo creo que aquí, Roger y Raquel, nos podrán dar mucho valor y mucho conocimiento. Para vosotros, ¿cuáles son las mejores praxis y herramientas para implementar en la estrategia? Yo os puedo decir las mías. Y no son opiniones verificadas, que también. Para la parte de atención al cliente y el chat online, lo he implementado en otros proyectos, en otras posiciones, funciona muy bien Optane. Para toda la parte de refinar, la parte de UXUI, Ebitesti, también lo he probado. Para mapas de calor hay bastantes. He probado Hot Yard y Crazy Egg, creo recordar, hace tiempo. Y luego, para la parte de postcompra, pues, en este caso sería opiniones verificadas. Y en la parte de logística, por supuesto, Kapla, que a mí me flipa mucho toda la parte de lo del email tracking. Es que es una cosa que me tiene como muy loquita, ¿sabes? O sea, es algo que me gusta, me parece diferente. Además, me parece que funciona. Y creo que a día de hoy es fundamental. No sé vosotros cómo andáis por ahí. Totalmente. Bueno, yo voy a ser muy breve. Quiero decir que para mí, digamos, la best practice y que sea fundamental es seguramente estudiar bien la customer journey del cliente, como decía también Ruger antes. Analizar, sobre todo, todos los puntos de contacto para poder observar dónde fallamos. Lo hablábamos antes. Por ejemplo, ¿tenemos un porcentaje de abandono de carrito grande? Pues, vamos a ver por qué. ¿Tenemos reclamaciones por la asistencia o por los envíos? Pues, lo que decimos, a lo mejor ha llegado la hora de introducir alguna plataforma que me ayude a gestionar todo esto. Obviamente, todo en base también a cada caso particular y las necesidades. Porque, bueno, seguramente si estamos empezando, pues, vamos a cometer fallos. Y, bueno, como decía Ruger, ya nos contará las batallitas, ¿no? Pero, por ello, es importantísimo probar y probar. Y lo que vemos que funciona tenerlo, lo que no funciona no tenerlo. Y, bueno, sobre todo al principio seguramente no tenemos los recursos para optimizar todo de golpe. Pero lo importante es que vayamos poco a poco y ver lo que nos da más problemas. Y, bueno, por último, y algo que yo le pongo muchísima atención, sobre todo también en mi trabajo diario, ¿no? Es la atención a los detalles, que también a lo mejor parece una cosa banal, pero es lo que realmente hace la diferencia. De hecho, aquí os cuento justamente esta Ruger que nos pasó esta Navidad. Ruger me escribió un mensaje y me dijo, oye, mira, Raquel, me gustaría hacer esto. A ver si podemos hacerlo. No sé si te acuerdas, Ruger, el tema de los asados para una empresa que quería regalarlo a los empleados. Podemos tener el logo de esta empresa para que le llegue y tal. Yo le podría haber dicho a Ruger que no, porque además, bueno, ya lo sabemos todos, en Navidad, en noviembre, diciembre, enero, para el e-commerce y para los que trabajamos en e-commerce es un periodo bastante complicado, ¿no? Pero al final yo creo que la diferencia está en eso. Yo creo que en una hora lo montamos y aquí igual ni en eso, vamos, en menos de una hora. Y al final yo creo que este tipo de detalles, esto es un ejemplo, ¿no? Pero podemos incluir varios. Yo creo que este tipo de actividades también de customer experience son las que luego hacen fidelizar al cliente y se acuerdan de ti y dicen, jolín, cuando he necesitado algo, han estado allí, ¿no? Entonces, es fundamental. Sí. No, no, esta experiencia que fue para una empresa que regaló a casi 50 clientes muy importantes para ellos un buen asado, tengo constancia después del feedback que recibieron que fue espectacular. Sí que recuerdo que dijo, me, nos gustaría que fuera personalizado, que no saliera el asador en tu casa como el remitente, etcétera. Dije, mira, no te lo puedo garantizar, pero tengo un partner que yo creo que entre todos lo haremos posible. Y me dijo, no pasa nada, si no se puede, no pasa nada. Y yo, lo dice Raquel, podríamos decirle, vale, pues, como ya me estás diciendo que no pasa nada, como que fácil, ya voy a cobrar igual, ¿no? Pues, no. Pues, me puse en contacto con prudencia y ya vi la predisposición, duplicamos una cosa, cambiamos el logo. Fue realmente ágil. Pude editar las etiquetas muy fácilmente y el cliente, cuando le dijimos que podía, como ya se había hecho la idea de que lo más seguro que no, fue como, como siempre, superar su expectativa. Y es un cliente que, bueno, no solo para las próximas navidades, sino que está pensando, van muy, muy, muy mal de tiempo ahora porque están haciendo mucho. Es un e-commerce que está creciendo también muchísimo, muy conocido del sur. Y, pero sí que tienen, quieren hacer acciones incluso otra vez a clientes. En cualquier época del año, volver a repetir la experiencia porque fue muy bien. Pero volviendo a la pregunta, a lo mejor es Praxis. Yo es que a lo mejor soy muy simple, pero es el esquema que os he dibujado antes, ¿no? Pensar, ¿no? Por dónde viaja, por qué caminos puede coger nuestro cliente, potencial cliente. Y, a partir de aquí, intentar desgranar cada uno de los pasos donde podemos, de alguna forma, crear una experiencia única. O sea, podemos coger best practice de otras empresas e incorporarlas y será algo que sume, pero dentro de estas experiencias que ya han podido recibir por otros, es darle aún más vueltas a la tuerca, al cerebro o lo que sea y ver, decir, bueno, pero ¿cómo puedo superar aún más sus expectativas y crear una experiencia única? Evidentemente, después contrastarlo, si me lo puedo permitir en tiempos, costes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sumándole a prueba y error, a experimentar. O sea, yo soy muy fan de experimentar. Y si cometes el error, pues que evidentemente que el error sea controlado en tiempo y económicamente, pero experimentar es así. Para mí, ya digo, herramientas, hombre. Yo, si queréis, puedo compartir un momento un pantallazo. Sí, claro, dale. Comparto de estas diapositivas que tengo siempre así, en borrador, por si acaso van bien. Porque puede ser un poco el ecosistema. Es muy sencillo. El ecosistema que tenemos nosotros a día de hoy, no haré ni modo de presentación, no hay ningún problema. Nosotros partimos de todo lo que es el Castaner Journey o algo y nosotros partimos de que tenemos, pues, evidentemente, opiniones verificadas para lo que hemos dicho, para que cuando entre alguien en esa confianza vea opiniones al principio, que esta confianza le permita, pues, quedarse más tiempo y dice, ostras, pues, aquí la gente habla muy bien y después que le dé esa confianza para poder realizar esa compra o ya que se le quede decir, estos tienen muy buena pinta la semana que viene o para el aniversario de quien sea, me lo noto. Y después tenemos toda la parte de Kapla porque dentro de la experiencia de compra, y lo teníamos clarísimo, es el miedo porque a mí me ha pasado de dónde está. Aparte lo he vivido. Nosotros empezamos con una landing page y esta landing page, que evidentemente era el envío que gestionábamos directamente con Seguro. Y yo recuerdo esas 2 semanas del primer envío, horrorosa. O sea, era teléfono arriba, teléfono abajo, WhatsApp, que entro en la web de Seguro y no sé qué. Me acuerdo que, creo que está Pera aquí de Seguro. Sí, está por aquí. Con la gente de Seguro, Zaragoza, que le escribía las direcciones a mano, después ellos reetiquetaban, gestión de envíos y marketing, perfecto. O sea, gestión de envío, Kapla, para esta experiencia desde que implementé Kapla, realmente la experiencia mejora muchísimo. Yo he reducido a casi cero el tiempo que dedico. Y después sí que ya le dimos otra vuelta de tuerca hace muy poco en personalizar y después, si queréis, lo podemos ver. Esto es el panel que tengo ahí. Si estáis viendo algún nombre, Leire Fernández. Esta es famosa, ¿eh? Es una cantante que seguro conocéis. Y lo que dijimos, depende del estado en que se envía, pues, a partir de aquí, bueno, comunicar mensajes diferentes. Cuando, por ejemplo, una de las cosas, un detalle, cuando enviamos un correo o un SMS de que no hemos podido entregar tu producto, ahí, evidentemente, ponemos, pues, el teléfono de atención, cómo lo podemos solucionar, tal. Ahí no le vamos a vender, ¿eh? Prueba nuestra paletilla o prueba nuestra carrilla de vacuno. La pobre persona no tiene el pedido y lo primero que quiere es que le solventemos el problema, ¿no? Que le vendamos más. O cuando recibe el producto, ya le ponemos entregado, pues, en vez de publicidad le ponemos por los cuatro consejos. Ah, ponlo en la nevera, no sé qué. Pues, pues, siempre, siempre pensando mucho en cuándo recibe el cliente, en qué estado estará y qué necesita. Evidentemente, Segur Frío, a nivel de refrigerados, ha sido clave para toda la experiencia del cliente y de cómo lo recibe. Hemos tenido, de casi 400 envíos, dos incidencias de no entrega y que se han solventado en menos de 48 horas. Y realmente esto repercute, todo el mundo está contento, repercute muy, pero que muy bien. Después, toda la parte de Moomba, que aquí ya lo que hemos dicho, pues, agradecimientos, recomendaciones e incluso lo he utilizado para, en mis contratos de LinkedIn o otros, por WhatsApp o por otros, hacer una venta directa. O sea, esto también es experiencia de cliente en la venta, ¿no? O sea, yo mismo soy el que estoy grabando un vídeo para convencer a una persona que nos pruebe, ¿no? Pues, lo he vivido y hay gente, o sea, la conversión que ha tenido de estos vídeos es superior a cualquier email o superior a cualquier otra cosa. Es un vídeo personalizado. ¿Inviertes tiempo? Sí. Pero convierten y convencen mucho más la plataforma con sus peculiaridades. Y después también un descubrimiento, es lo último que he utilizado, que es el Microsoft Clarity. Es una herramienta gratuita de Microsoft que te permite visualizar sesiones en mapas de calor, de clics, del scroll board. Y esto nos está yendo muy bien para ver estas sesiones, estas sesiones de a ver cómo interactuar la gente para modificar, pues, la navegabilidad, pues, la experiencia de compra, ¿qué hacen? Porque yo pienso, o alguien piensa, hará esto y esto y esto. Ves 4 sesiones, después ves 20 y dices, madre de Dios, qué mal pienso porque todo el mundo hace lo contrario a lo que he dicho yo. Pero, bueno, esto es lo que nos permite mejorar la Kumbami para toda la plataforma. Connective, que es la herramienta también que estamos empezando a intentar sacar el máximo provecho. Esto ya nos permitirá otra tendencia que hablaremos, pues, segmentar usuarios, conocerlos para después poderlos personalizar, crear audiencias para que después todos los canales que hacemos de SEM, pues, también sean más efectivos. Nos permite hacer test ABX, remarketing. Y los 2 últimos, que para mí es el WhatsApp, que es la navaja suiza a día de hoy. Es para atención al cliente, para el seguimiento. Ahora hemos incorporado el catálogo con otras herramientas que estamos probando, Watchword, el Pensy, para poder hacer el carrito de la compra, el compartir, el soporte de cualquier cosa. Y, sobre todo, el mail y el teléfono, que mucha gente olvida. Nos obsesionamos con las herramientas. Y si yo no he llamado a más de 100 clientes, no he llamado a ninguno. Para preguntarles, pues, qué les ha parecido, pero con preguntas concretas. ¿Les aportamos valor? ¿No? ¿Qué es lo que prioriza en nosotros la calidad, el servicio, el quedar como un campeón delante de su familia? ¿Qué es lo que pasa? Descubrir. Si no preguntamos, no conocemos nada. Y eso es un poco, al final es, crea tu mapa, dile Customer Journey, dile mapa, dibujito, no sé. Dile lo que quieras, pero intenta asignar. Y a partir de aquí, ir viéndolo. Porque ahora nosotros hemos incorporado también toda la parte de 3 Marketplace. Estamos en Mentac, Katatui, Mercadify. le hemos añadido los whatsapp de compra y ahora pues hemos incorporado lo que hace un un trello más logística de capla y lo que habíamos dicho de la interfaz y os puedo para que podáis ver estos como como la segunda versión que tuvimos la landing page era aún peor está la que tenemos ahora mucha más limpia aquí la gente se perdía con tu actions yo veía a la gente como interactuaba y no sabía ni lo que tenía que hacer después aquí los productos antes sin opiniones fotos horrorosas fotos mejor fotos mejoradas opiniones que enseguida te dan el plus lo que decimos opiniones ahora ampliadas que antes no podías acceder bueno lo de opiniones verificadas cuando entras le damos mucha importancia a social proof para dar esta confianza optimizar esta confianza el desastre que teníamos antes de opiniones captadas de capturas de imagen y sobre todo la parte mobile nosotros tenemos casi el 80% del tráfico pero vimos que el 90% de las compras venían por ordenador algo muy lógico si tienes un 20% de tráfico ordenador como es que el 90% viene de las compras bien bueno vimos que teníamos un desastre de no era muy nos adaptaba mucho mobile nuestra plataforma hicimos programación a medida y como veis los cambios aquí no había ni cualquier persona que hubiera intentado leer este banner es un pupurri no sabes ni lo que haces y equipos ejemplos es luego que todo no nos fijamos un error o sea pensamos ya hemos hecho la plataforma y la plataforma se autoadapta pues no error tuvimos que hacer una programación a medida cambiando banners como veis un poco para que para que veáis el ejemplo y se notó pero mucho muchísimo muchísimo y a partir de aquí el whatsapp de los usos de whatsapp mejores praxis bueno yo no sé si son mejores praxis son casos que hemos hecho nosotros desde una persona que se cojó que nos habíamos equivocado evidentemente tenemos errores de picking no hemos sido no somos perfectos hemos tenido alguno creo que dos y pues bueno le dijimos te gusta no nos equivocamos en vez de enviar una paletilla enviamos un costillar pues te gusta el costillar a barbaco así pues quédate lo que te enviamos la paletilla ya está o sea no vamos a discutir o sea error tenemos un error nosotros solucionamos envíos esto es lo que enviamos a todos los que a todos los clientes que hemos dicho que el día de mañana a ver si se puede automatizar pues una simple imagen de que se ha enviado aquí aprovechando que esta pera aprovecharé y raquel supongo que también me podrá ayudar es es un mensaje que también hemos puesto porque además de que ayuda mucho al cliente le da confianza nosotros ahora tenemos teníamos un problema es que es seguro en lo que es el estado enviado cuando viene a nuestras instalaciones y lee los códigos de barras para ya llevárselo no genera un estado de enviado entonces el cliente hasta que no entre en sus en sus centros de distribución y entre ya en la distribución ya que es por la noche cuando ya están viajando por toda españa el cliente no sabe nada y bueno hablando con capra y todo estuvimos viendo que es un tema que pasa con muchos transportistas que con el estado enviado no está integrado no está implementado y lleva a esto porque muchos clientes decían dónde está vimos que era el principal problema y por eso implementamos esto de del whatsapp tenemos para tener para tener al cliente totalmente informado porque siempre hay un tiempo de tiempo de desde que llega el lo que es el paquete al centro de distribución que está en un limbo que el cliente no sabe realmente cuál es el estado real del envío si ocurre muchas veces es que hemos dicho antes depende del transportista cada uno tiene unos web service diferentes y cada uno tiene unos estados diferentes también entonces ocurre pues en este caso a lo mejor un seguro tiene el estado enviado y los estados empiezan desde en tránsito y que da este este lapso de tiempo que rullera ha personalizado así de esa manera por eso por eso lo dejaba ya aprovechando seguro de impecable pero sí que hay como todo yo soy el primero que tengo muchas cosas a mejorar y ellos tienen ésta si se pudiera a nivel tecnológico y nada al final el whatsapp es como el bolsillo de doraemon muchas veces también de decir pues bueno desde que clientes les ha sorprendido que son es que estaba un mejor problema gente que han tenido esto me ha pasado varias veces que han hecho la compra pero querían añadir otro producto que se han dejado una guarnición o no sé qué pues vía visum vía tarjeta de crédito otra vez pero eliminando enviándole un cupón de gastos de envío para que no le vuelva a cobrar los gastos de envío está no sé qué lo hemos gestionado por whatsapp y el cliente al final que te lo agradece diciendo ostras gracias por la atención estoy súper sorprendido es así es así total os vuelvo la conexión y vamos a hablar de errores y fallos pero es que te lo has merendado casi tú todo aquí yo tengo un peligro que cuando cojo la directa a veces de que enseño casos prácticos y la de cosas y la de cosas que me quedan que a mejor podría ya cualquier persona que está aquí me puede preguntar enviar un linkedin whatsapp un email y le explico la las cosas que hemos hecho mal o que hemos aprendido porque es un largo camino y lo que nos queda porque en la parte de web nos quedan muchísimo al final estamos ligados a una plantilla que ojalá pudiéramos hacer un ecommerce a medida pero como podéis entender no tenemos el presupuesto aún para hacer un ecommerce a medida yo el otro día tuve voy a contar una experiencia muy breve compré una chaqueta en una tienda online vamos yo digo la marca porque no hubo tampoco así ningún problema tuvieron aciertos y errores vale así que que es cocker spain y era bueno una chaqueta una biker de así tal y bueno me llegó la chaqueta eso sí no tuve ningún problema logístico pero cuando me llegó la chaqueta pues tenía unas tachuelas que estaban desprendidas vamos que el producto estaba defectuoso y ellos en su página tienen el acceso directo a un número de teléfono para que tú les escribas y la verdad es que en la atención fue maravillosa o sea me dijeron no te preocupes mandamos al transportista mañana para que te recoja y te dé o sea está el cambio no te da vale perfecto llega al día siguiente yo estoy todo el día en mi casa no sé lo que he comentado un poco ruido no es absolutamente nada no se me contacta ni por email ni por whatsapp y entonces yo vuelvo a escribir y digo oye mira que me ha pasado esto tal bueno me dijeron no no te preocupes es que está en tránsito claro ellos lo pueden ver desde pero actual cliente no le estás diciendo realmente nada y como tampoco te dan una horquilla horaria en el que tú puedes estar o no estar en casa porque evidentemente no es amazon vale pues pues es un poco lo que lo que lo que tienes y que es verdad que luego no tuve ningún problema recibí la chaqueta estaba correcta y el chico se llevó el producto que estaba incorrecto y entonces yo ahí veo pues lo que comentaba ruller mucha iniciativa de dar un soporte a atención al cliente muy pero pero luego un poquito de lagunas en ese sentido no son pequeños detalles yo por ejemplo un pedido que tardó pero por equis motivos tardó 72 horas suerte que seguro tiene buenas instalaciones y no pasa nada porque todo va en frío pero detalles como yo ya detecté gracias a cap la recibí el mensaje que entrega fallida yo ya fui el primero que con una captura de pantalla pues le envió un whatsapp al cliente pues está fallado esto tal no sé qué dijo ostras acabo de ver el móvil ahora pero muchas gracias pero qué solución pues me conecté a seguro no con se gusta pues hice la captura y la persona me lo decía ostras gracias por tanta información se te lo acaban agradeciendo de tal forma que a veces cuando tú te despistas por algún motivo son ellos los que he hecho esto lo otro tal ya me lo he comido tal así que ostras que me he olvidado de decirle que como si le había gustado o no pues ya son ellos los que interactúan contigo porque ha habido una conexión que la tienes que liar para perderla lo de los estados además es súper importante y bueno y muy curioso porque muchas veces nos encontramos estados que nos hacen hasta muchísimas gracias quiero decir también de lo que nos pasa al transportismo nos hemos encontrado estados de intento de entrega fallida que a lo mejor debajo ponía yo que sé filomena o nevada excepcional entonces eso también ese tipo de detalle que nosotros obviamente recogemos de transportista también es fundamental a la hora de decírselo al cliente porque es que ya no sólo le dices que ha tenido un problema sino que le dices por qué ha tenido un problema y esto les ayuda también a entender y a no estar de mal café como yo decía antes nosotros en la parte de opiniones verificadas aparte bueno ruyer lo sabe se pueden personalizar los cuestionarios pero incluso podemos poner una integrar la parte de nps totalmente customizada para por ejemplo si has tenido un problema con logística si es un problema de calidad de producto y demás para ser lo que decía ruyer para segmentar toda esa parte además nosotros aparte del tema de las vídeo reviews este año hemos generado para los clientes si así lo desean paneles personalizados para para identificar promotores detractores de tu producto marca y luego también para para identificar todos esos problemas porque ya no sólo es la parte de logística muchas veces tú cuando en el caso de ruyer porque él tiene su propio producto y su propio negocio pero tenemos en ver chance o retailers que tienen parte de marketplace y de producto propio o sólo marketplace y muchas veces trabajan con otros proveedores o distribuidores de productos o de marcas y gracias a pues eso de esa recopilación de la experiencia además ha identificado categorías y marcas de producto que no estaban funcionando y directamente han decidido sacarlas de catálogo o sea que yo creo que al final ya la costumbre experience por supuesto el vagón de cola final es cuando ya el cliente recibe el producto en su casa pero claro luego era lo comentaba creo que por aquí ana que que eso no es el final final sino que tiene todavía que preguntarle si la experiencia ha sido satisfactoria con con diferentes segmentos aparte ya aprovechando que esta espera puedes incluso anticiparte supongo que es una inteligencia artificial porque no es artificial pero con la experiencia que vemos por ejemplo me lo digo o sea en granada no sé por qué hay ahí no sé las entregas se complican entonces no sé no sé no y es espectacular porque uno hubo una una vez que llamé a la clienta y por whatsapp y todo y ella misma me dijo tú tranquilo que ya me avisaste pero que yo ya los conocía dice no sé qué pasa aquí en granada pero pues pues sí pues o sea no sé por qué si no sé el 80% de las incidencias que he tenido se ha concentrado ahí puede ser casualidad pero el propio los los propios clientes me han dicho tranquilo que esto es habitual cuando alguien me dice esto es habitual y dice hostia bueno pues esto ha provocado sonrisa aparte de que yo cuando ha entrado un pedido granada y bueno supongo que a lo mejor lo conoces pero voy con seguro puede haber algún problema hay clientes me han dicho gracias por avisar pero ya los conozco digo ostras pero te agradecen decir este sabe está enviado a granada del tío bueno chicos nos queda ya el último punto que me gustaría que cada uno me dices vuestra visión con las tendencias para para experiencia de cliente para para este año y para el año que viene yo tengo aquí apuntadas algunas muy interesantes una de ellas ha hablado ruge con la parte de microsoft clarity pero yo digo las mías y luego si queréis decir las vuestras y luego si queréis pasamos a por si alguno de los asistentes tiene tiene preguntas para alguno de nosotros o directamente preguntas de algo de e-commerce a ver si les podemos echar una manita os parece genial perfecto vale para mí fundamental tener tienda inteligente o sea es un poco lo que ha comentado ruge o sea tener palancas extra de automatización y de segmentación de datos y procesos para conseguir la mejor experiencia para el cliente todo esto relacionado con la hiper personalización que no es una tendencia de ahora sino que ya es lo que venimos viendo el auge de los asistentes de inteligencia artificial bueno ya estamos viendo cómo está dando la asistencia a de lexa siri y lo que comentaba ruge con microsoft y luego no sé si este dato os lo dije antes cuando estábamos preparando me resultó muy curioso de vamos de la consultora price que dice que el 30% de los millenials dice que la entrega en el mismo día es uno de los factores más fundamentales es que es que es que es que es que es que es eso que al final estamos educando al cliente al consumidor en una serie de rangos que siempre para el retailer o el minorista pequeño que tiene o que está empezando es complicado si esto es verdad pero también es verdad tenía yo algún dato por aquí que sí que es verdad que aún así los clientes finales están dispuestos el 86% tengo por aquí de los compradores están dispuestos a pagar más por una buena experiencia de cliente esto incluye también la logística esto quiere decir que la gente está también dispuesta a esperar un poco más tampoco sin exagerar obviamente porque si le mandas el envío en una semana y ya nos hemos salido de como decíamos de los parámetros que un poco se han ido estableciendo y a tener una buena experiencia de cliente cuál es el tiempo que vosotros creéis que tiene más entre 24 y 48 horas de entrega podría ser un aceptable para para un cliente para un consumidor depende de depende mucho del sector claro de un beauty o un pharma depende mucho pero si digamos que el rango suele ser 24 48 hasta un máximo de 72 en mi caso tiempo en mi caso pues que es gourmet a día de hoy pues bueno sí que el tiempo de entrega puede llegar a ser algo crítico puntualmente pero no la gente si compra bueno mira lo compro un martes yo gestiono con el whatsapp gestionamos qué día y normalmente la gente por tendencia de bueno como es para el fin de semana mándamelo viernes o mándamelo jueves por si acaso hay algún fallo logístico pero no no hay una urgencia hay obviamente hay alguna excepción y el cliente es que cuando le dices cuando te va bien que te lo mande pues mañana mismo si puede ser de pues bueno perfecto pues mañana te lo enviamos y ningún problema pero no es lo habitual pero claro estoy hablando de un perfil que de asados gourmet que no es lo compro ahora porque lo quiero mañana porque mañana lo voy a utilizar ya pues sí pues no sé si queréis añadir algún tipo de tendencias o vamos a por las preguntas a ver si si quieren lo único que ya he ido añadiendo poco a poco en todos los sitios es lo que la personalización y todo esto ya veis que en las herramientas ya nos estamos preparando porque no le vayas a vender cerdo a una persona que no le gusta el cerdo y así es así pero sobre todo la para mí es la experiencia la que puedas generar a los clientes en cada uno de los puntos y sobre todo explorar explorar es una tendencia que muchas veces nos olvidamos de lo más básico nos dicen lo que lo que son las tendencias pero no exploramos por nosotros mismos gracias al conocimiento del cliente entonces pues creemos nuestro propio camino también más allá de sólo escuchar la tendencia sí eduardo garcía dice marketplace en lugar de ecommerce propio es una buena pregunta yo soy muy sincero estoy probando claro depende del sector que va lo que comentaba raquel yo por ejemplo cuando he tenido y comerse ha sido y comerse propio intenté vender en amazon y se me iba un poco de varas de costes pero es que claro a lo mejor en ese momento no tenía suficiente cas para para invertir yo también yo también he hecho una cosa muy mejor de todo el mundo piensa piensa en amazon en otro se disca aún los más conocidos no yo aquí sí que estuve explorando mucho decir bueno vamos a los que son especializados en comida menta mercadiza de catatu o productos complementarios vamos a intentar trabajar bien estos tres a ver qué genera que no y ya pensaremos en los más más market donde ahí sí que puede ser más complicado yo de momento los dos que estoy activo que es mercadiza y menta llevamos una semana y ya hemos tenido la primera venta ahora ya es cuestión ahora ya es cuestión de que entiende que ya el primer cliente de menta ya ha opinado eso ya nos deja una opinión ahí y poco a poco poco a poco depende mucho también del momento en el que se encuentra el ecommerce esto hay que tenerlo en consideración a lo mejor cuando estamos empezando sí que puede ser una buena idea empezar con marketplace si tenemos un nicho obviamente vertical si puede ser como comenta roger comenta con este tipo de marketplace más específicos y a lo mejor podemos utilizar estos marketplace para aumentar un poco la el conocimiento del producto el volumen y luego obviamente trabajar mucho en la marca en la marca a través de tu ecommerce para en un segundo momento intentar llevarte también a eso que estás teniendo ese tráfico que estás teniendo en el marketplace a tu propio ecommerce a través de la marca sí 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 y sobre todo experimentar también nosotros estas primeras ventas por el por el marketplace también nos está poniendo a prueba toda la operativa que hemos creado fuera de lo que es la venta nuestra propia porque al final recibimos el pedido nosotros lo enviamos porque es refrigerado ha sido incorporar otra operativa y al final te pruebas pues yo creo que que lo podemos dejar por por hoy os agradezco muchísimo el tiempo que habéis estado y que habéis prestado sobre todo por esa cadena de emails que hemos tenido estos días y agradezco a a capla en concreto por supuesto a ti ruyer el haber participado en este webinar ahora están escribiendo todos a ver qué os pasa están diciendo muy muy interesante ahora la despedida lo más difícil la despedida muy buen webinar gracias gracias a vosotros que habéis estado la cosa es que nos hemos dejado ni el tintero porque no da para una hora nos vamos a tener aquí dos horas así que no os preocupéis hacemos otro dentro de unos meses y hablamos yo que sé de aquí un mes habremos aprendido muchas más cosas porque nosotros en nuestro caso es un aprendizaje diario para no decir cada hora pues nada chicos os agradezco de nuevo todo gracias a ti raquel y gracias a ti ruyer y nos vemos y muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias